Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida Hayo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida Si de luz y vida son sostén y guía Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida Jesucristo a todos da, bellas palabras de vida Hoy escucha a las pecadoras, bellas palabras de vida Un al oso te salva y al cielo te llama Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida Decide luz y vida son sostén y guía Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida Bellas son, bellas son, bellas palabras de vida Bellas son, bellas son, bellas palabras de vida